Durante dos fines de semana se llevan a cabo en el Polideportivo en San Isidro de El General. Uno se realizó el 1 de enero de 2016 y el otro este fin de semana. Esta sería más o menos, bueno aquí en nuestra zona de Pérez Celedón, es la segunda asamblea que estamos teniendo de las seis en general que se están teniendo en todo el país. Sí, como promedio pueden andar como en 1.500 personas. Normalmente hemos tenido un máximo de 1.600, 1.800 personas en asambleas regionales anteriores. Se calcula que unas 1.500 personas acuden a estas jornadas de enseñanza bíblica. Participan desde Pérez Celedón, Parrita, Quepos, Buenos Aires, Corredores, Golfito, Osa y Zambito, que forman parte de las 40 congregaciones de los Testigos de Jehová. Bueno, la asamblea trata en términos generales de fomentar un conocimiento más amplio en cuanto a la Biblia, nuestro vivir cristiano y el tema por ejemplo de esa asamblea tiene que ver con imitar a Cristo. La asamblea, como usted podrá notar ahorita y que es lo que queremos que pueda pasar, tiene que ver más entrevistas, demostraciones, dramatizaciones, así como también información general que fomenta una vida mejor, ciudadanos, así como también una vida más sana, ciudadanos honrados, así como también productivos. Los integrantes distribuyeron al público invitaciones impresas. La entrada es gratuita, pues sus asambleas se sufragan enteramente con donaciones voluntarias. Lo cual cualquier persona puede venir y la entrada es gratuita. No necesariamente tiene que ser de la congregación. Para nada, durante tres semanas anteriores hemos estado distribuyendo invitaciones, quizás muchos en sus hogares ya lo han recibido, para que puedan venir y asistir a nuestras asambleas. Los testigos de Jehová de Costa Rica están organizando 12 asambleas en tres idiomas y en seis localidades.